¿Qué fue lo que pasó aquí con la calle? ¿De dónde comienza esa calle? Entonces, yo voy a hacer una pregunta fácil ahora. A ver si estamos en la misma página. ¿Debería yo gastar en la calle o no? ¿Qué dice ella? Que sí. O sea, que estamos 5 a 0. ¿Qué yo digo? ¿Qué yo digo? No. Ni un peso. ¿Por qué? ¿Por qué Calderón no gastaría ni un peso aquí en esta calle? Esta calle hace más rico que Calderón. Sin embargo, cuando yo me voy, si yo entro ahora mismo al celular y busco una villa en México, ¿me enseñan fotos de la calle? No. Yo pagué mi villa, la renté, di un espacio y me vengo a enterar que aquí hay un tollo cuando estoy aquí. Pero tengo tanta ansiedad por llegar que no me fijo en estos robos del camino. Entonces, no le gasto un peso a esto. Es que no importa, Ketis, porque ellos están buscando un ambiente campestre, no una ciudad. El campestre humano, que sea así. Miren algo. Esta es la casa. La gente cuando viene a ver la casa, ¿viene de aquí para allá o viene de allá para acá? Entonces, vamos poniendo del punto donde yo viene. Si yo sé, Ketis, que ellos van a venir de allá para acá, el lado bonito de la casa donde voy a poner el oro es en esta esquina. Todo lo que no sea esta cara y esta cara no le gasto porque de aquel lado, de allá, no se ve. ¿De qué marca son mis medias? ¿Y por qué no son? Yo no pongo una media Louis Vuitton. ¿Quién la ve? No se va a ver como quieran. ¿Quién la ve? Donde se vea, en la cabeza, en los aretes de la señora, sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si ellos vienen de allá para acá, los que lleguen aquí, claro. Entonces, eso que decía Juan de poner la marquesina en aquel lado, sí, como funcional, no como bonito. Pero fíjense que de aquí ya yo veo la silla donde estábamos sentados. Entonces, ¿dónde tiene que comenzar la piscina? ¿De aquel lado o de este lado? ¿Por qué? La primera impresión por ahí que doy. Cuando llego a un hotel, ellos me esconden en la lavandería. Yo nunca veo una sábana vomitando, lavándola. Y todos los días hay. Sin embargo, me ponen adelante lo bonito. El lobby, el hotel, el local. Una cosa, cuando yo me fijo aquí, en esta estructura, lo que me gusta es que tomando en cuenta está por encima del nivel del terreno. Eso fue bueno porque entonces lo que estamos evitando, inundación. Si no lo tuvieran tomado en cuenta y viene ese caño y agua, se mete. Entonces, eso estuvo importante. Esta viga de amarre, cuando están por debajo, ayuda mucho a reforzar la estructura. Si esta es la cocina, ¿dónde va a estar el fargadero? ¿Dónde tienen pensado poner el fargadero? ¿En dónde? Aquí uno dice, dentro de la cocina, ¿cuál es el espacio que yo duro más tiempo trabajando? Entonces, yo digo que posiblemente en el fargadero. Eso que me va a llevar a mí durar mucho tiempo trabajando, tengo que colocarlo donde la vista me dé hacia lo bonito de la casa. Porque en un pasillo duro un minuto, pero en la cocina voy a durar dos horas. ¿De qué hago? Que la actividad del tope me conecte de frente. Y ahí lo que yo hiciera es que este blog, que no es que está mal, está bien, si pueden, lo bajarían aquí a Dintel. ¿Me entendieron? De manera que el Dintel, no lo puedo tumbar, el Dintel se va a mantener al mismo nivel de la otra ventana que está aquí. Y la ventana va a quedar para yo poder ver. Esta área, mientras más baja en el mercado, ¿qué hora es? ¿Qué hora tenemos? La 12. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que cada vez que yo friego y pongo los platos mojados, me gusta que le dé el sol para que se seque esta parte. Y me elimine la humedad. Si me elimina la humedad, no tenemos ácaros, cien pies, cucarachas, porque el sol está eliminando. Con el tema del espacio, una nevera, una estufa, siempre van a andar por debajo del 85 centímetros. O sea, ya como mínimo tengo que tener un habitáculo de 85 centímetros para que me quepa. Eso es lo único que te voy a tomar en cuenta, porque la altura ya ustedes están pertinentes, ¿está bien? Otra cosa que me gusta es que, como tenemos los olores de la comida aquí, el viento entra por aquí, Juan, y sale por allí. O sea, que los olores no se van a quedar. Que no pase como en Nueva York, que se me quedaba el olor, ¿verdad? Cuando salí del apartamento. Ok. Esto aquí, entonces, ¿qué tiene siendo, Juan? La sala. Sala, comedor. Ok, vamos a medir la sala. Esto tiene aquí tres metros. Si tienen tres metros, que es el lado mínimo, tienen que tomar en consideración que aquí va a haber un pasillo natural. O sea, la gente va a entrar por la casa, entran por aquí y van a terminar en la piscina. De manera que en esta sala, el mueble va a tener que estar obligado a acostar hacia un lado. Hacia el lado de aquí un TV o algo, porque si no, no van a poder pasar. La sala no es que va a ser muy grande. Ok, pero va a funcionar. Va a funcionar. Y tampoco... Y la sala va a ser algo, este... Para el caso de la casa, simbólico. La gente tiene una sala por la educación, pero vamos a terminar allá afuera. Esta habitación, que es la que normalmente se va a alquilar, ¿esta es la principal? Ok. Esta es la que normalmente se va a alquilar, está muy bien que conecte. Ahora, ¿qué pasa con el tema que conecte? Necesito de alguna forma garantizar la seguridad. Quiero sentirme abierto, pero seguro. Entonces, ¿de qué manera? Ya lo vamos a ver más para adelante como yo controlo esto. Abierto, pero seguro. Pero esa está bien. La altura también me gustó, porque como estamos por encima, o lo que veo, de los dos sesenta, va a tener un techo alto. Claro. ¿Entiendes? Entonces, eso ayuda a que el espacio se sienta como que más grande. Eso es lo único. Aquí veo que las separaciones de esto están a un metro. Este es el baño. El baño también es grande. Ok. ¿Qué cosa veo positiva del baño? Que a veces no la veo. En este caso, si yo necesito que la ventana que tiene el baño esté por encima de mí, a que no me vean. Ok. A veces veo baños que son y ahí yo mantengo la privacidad. Es importante con la habitación, para el tema de renta, que sean pequeños. Para el tema de renta. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es reduciendo el espacio a que simplemente funcione para dormir. Punto. Porque de aquí de la habitación, yo llego del aeropuerto, suelto los muebles, suelto la maleta y para acá afuera. Entonces, qué bueno que no hicieran habitaciones grandes. Que si lo habían hecho grandes, perdieron un dineral que en vez de... Exactamente. Ahora, a esta, a esta, Juan, y a todas, aunque sean secundarias, ven la posibilidad, si el presupuesto los permite, abrir un balcón. Si lo permite el presupuesto. ¿Por qué? Ya es pequeño. Gasté poco. ¿Cómo hago que se perciba más grande siendo pequeña? Entonces, una cosa es lo que mide y otra cosa es como parezca grande. Lo que hacen los hoteles, los hoteles, yo abro la puerta y automáticamente proyecto un balcón adelante que le hace que se vea más grande. ¿Me entendieron? La manera de lo posible es tanto abrirlo, ¿ok? Para que puedan tener esa conexión. Si de aquí, oígame bien, vamos a suponer la cama para una persona. Si de aquí, allá, tiene 2 metros 20, le cabe una cama de una persona para un niño o una persona que venga sola. Entonces, van a calcular de la pared, aquí, un metro 20, y ahí pueden hacer que más o menos, un poquito más por allá, ahí pueden hacer ya el hoyo para que pase y se vea el balcón. Véanlo, porque lo que les estoy ayudando es a que ahorren. Si rompemos acá, no dejaré esta fuerza a la casa. Si rompemos está viva. ¿El qué? Si rompemos está viva, no, no. Ustedes la cortan porque ya aquí hay un apoyo. Ahí hay un apoyo y aquí ya aquí hay otro apoyo. ¿Entendieron? Entonces, cuando ustedes rompan aquí, lo que van a tener es un dintel arriba y ya hacen un marco. ¿Me entendieron? O sea, cuando ustedes vayan a vaciar, hacen un marco. Y ya el marco, en la columna aquí vaciada con esto, eso tiene que tapar. Y así lo mismo, ya. Eso está fácil porque ustedes no han vaciado. Es sencillamente hacer un marco. Y además, eso también, les voy a decir una cosa con esto. Tienen que tener en cuenta el nivel de piso cuando vayan a cortar. Es bueno que la casa adentro no tenga toropezones. O sea, que si una señora con taco va caminando, no tenga mucho esquicio, entonces se daña. Que el mismo nivel de la habitación sea el mismo nivel del balconcito. En el balconcito, no es un balcón para yo sentarme. Es un mirillo, 60 centímetros. Es que yo tengo la sensación... No, no se preocupe. Es que puedan salir y podamos estar Juan y yo sentados 80 centímetros. Nomás de ahí para que no me dejen este patio al patio. Sí. Esta se queda sin balcón y sin nada, pero porque esto es así mismo. Ellos no tienen que serles. Esa es como la terciaria. Como esto fue rediseñado, porque aquí teníamos otro diseño. Sí, todos los vimos. Miren, evalúen el tema del clóset. Porque Juan, uno dice, si la casa va a estar vacía mucho tiempo, la gente que viene a quedarse, viene con una maleta para una semana, no para quedarse un año. Entonces, si hacen clóset para un año, lo que están es matando el espacio para cosas que no se van a usar. Entonces, yo digo, ¿cómo lo hago literalmente por el momento? Porque ustedes me dicen, Calderón, del año yo vengo para acá cinco días. Lo que me están diciendo es que la gestación es poca. Entonces, yo trataría de eliminar o menos, no pusiera clóset. Y no gasto en clóset, porque clóset se hace más rico a Calderón, no ustedes. Entonces, quito el clóset y ese dinero que iba a gastar en clóset lo mando para allá. ¿Me está entendiendo qué es? Entonces, es cortar en largo plazo. Lo mismo con los habitáculos de almacenamiento de la cocina. Como no se van a quedar diez años a vivir, van a venir cinco días, trato de restringir los almacenamientos que son para largo plazo, porque está un poco tiempo. Yo no hago nada con tener un diamante escondido bajo una mesa. Yo necesito que cuando tenga un diamante, ponerlo en el pico de una montaña para que todos lo vean. Entonces, si yo llevo esto aquí, aparte de tener una publicidad natural paga, esa publicidad funciona, pero la que más funciona es cuando yo le comparto a un amigo lo que vivía aquí. Entonces, necesito que dentro del tema de diseño de la casa, el fotógrafo más malo, cuando se sienta en esa oficina, se tira una foto y te haga tremenda foto. Porque lo que ellos están comprando es el recuerdo de Instagram. Ahora lo que se está vendiendo es eso. ¿Entiendes? Eso es una cosa que es foto, es lo que se vende. Y si tú tienes la mejor área para hacerte la mejor foto, ahí va a venir la belleza. Entonces es eso, Juan. De manera psicológica, ellos no entienden por qué, pero yo puedo provocar en el diseño de la piscina que el señor cuando venga se me siente aquí, porque aquí está la bebida y porque allí está tal cosa. Que si lo siento aquí y él contento, se te dio una foto, ya yo estoy calculando el ángulo de la foto, que lo que está atrás sale una tremenda foto y como solamente publicamos las cosas que son para nosotros únicas, esa foto va para Instagram, para el Facebook, va para, va para, hashtag, y ahí ustedes tienen publicidad gratis que viene de un tercero que no es paga. Entonces el otro dice, yo quiero donde Juan, yo quiero donde Ketty, yo quiero. Claro. Sí, pero hay algo que fue importantísimo, usted me dice, pero hay algo detrás que es lo que estamos comprando. ¿Por qué hacemos esto, Juan? ¿Por qué manejamos así? Yo también me manejo así. ¿Pero por qué? Hay un por qué, Juan. Pero hay algo también, porque cuando me voy de vacaciones y voy a dar un paso grande, tengo miedo a pagar algo que no me sirva. Entonces el miedo a fallar es lo que me dice, déjame yo primero apoyarme en la experiencia de mi prima, de aquel, aquel, que son muy jodones, y si ella que jodona, me dice que sí. Ojos cerrados y pago y voy. Es como un plato, voy a ir a un restaurante, veo muchísimo platos raros diferentes, y estoy en Israel, ¿qué compro? ¿Qué sé yo? Si aquel me dice que yo sé que es joven con la comida, este, yo lo voy a comprar. Porque lo que no tengo es dinero para fallar, volver a fallar, volver a fallar, porque entonces eso me hierve. Eso es lo que pasa aquí. Entonces nadie se va a tirar una foto de ahí. Entonces, ¿qué quieren ellos? Porque yo estoy hablando del punto de vista que nada más estamos hablando de que vinimos a pasear. Hay otras cositas que no tienen que ver con el paseo. Una gente se casa. ¿Será que quiere pasar una semana aquí? ¿Qué tan bueno es el de una de miel? Con una niña cumpleaños. ¿Cuándo hay un día de las madres? ¿Será que quedamos un 31 aquí en Navidad? Porque estamos buscando... ¿Entendía? Entonces, ¿cuáles son esos momentos emocionales donde puede participar una o toda la familia donde yo provoco la foto? Aquí hay una en Nueva York, hicieron algo muy chulo. Ustedes han visto el techo de sombrilla, hace mucho. Todo el mundo que va y ¿qué hace? Pan. Hay otro sitio. Y aquí en Jarabacoa también. En Jarabacoa. Tan. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Pan, 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 es lo mismo. Bien y se sientan en la... Entonces, allá arriba hacen una bicicleta grandota y la gente le provoca subirse a la bicicleta y dígase la foto. O allá arriba en Cerro se tiene una foto en Columpio, grandote. Entonces, ese concepto se llama hitos. Los hitos son esas cosas que son muy raras, que no hacen cortocircuito. Yo digo, me tengo que tener una foto porque no sé cuándo yo vuelvo a ver algo igual. Y es para que la vea y decirle, no puedo perder la oportunidad. O me la tiro o fallé. Entonces, la gente está buscando eso. Es un recuerdo que una colección pasó algo. ¿Qué tiene que inventarse Juan? Para tener aquí un hito. Ah, ahí entra Calderón. A crear, ¿no? Claro. A crear. Ahí entra Calderón. Todas las cosas que cambian la escala natural... Yo me tengo que tirar una foto. Por ejemplo, hay un concepto, ustedes lo han visto, en una silla como esta, del tamaño de la casa. ¿Qué hace la gente? Déjame subirme. Cuando se tira la foto, uno se ve un hombrecito al lado de una silla. Entonces, ese escenario me provoca... Ah, qué tan rara tiene que ser la piscina, qué tan extraterrente tiene que ser la esquina del ambiente. ¿Cómo debe ser el ecosistema de aquí para que la gente diga, déjame tirarme una foto? Y si yo logré eso, eso tiene más potencia que hacer otra habitación. Pero que estoy cambiando el rublo del dinero, cambiando la dirección del dinero, para que normalmente yo me convierta en alguien que es memorable, que me recuerde, que me comparte, sin yo hacer nada. Tan sencillo como eso. Ustedes me dicen todos esos rublos que son muy importantes. La sombrilla, ¿cuánto cuesta por un techo de sombrilla? Nada, porque son sombrillas. O sea, una sombrilla, ¿cuánto va a costar? 200 pesos. 200 pesos. Meter el techo de sombrilla, pero hubo uno que dijo, vamos... ¿Cuánto cuesta hacer una silla de madera grandota? Nada, madera. ¿Cuánto cuesta el cosito de la mecedora esa? No, no está nada. Hay países que ustedes ven la escultura, que son dos alas de ángel, dos alas de ángel, y la gente se pone en el medio para tirarse la foto de ángel. Hay otra escultura que es el toro, y la gente va agajando la costilla al toro. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces, eso provoca el imán, por una condición psicológica. Hay dos que vienen muchos europeos y extranjeros a pasar el año nuevo. Y yo, para mí, yo no le veo nada. Será porque siempre he estado por esa área, pero yo digo, bueno, cada quien con su cosa, pero mucha gente extranjera. Es una inversión pequeña, pero atrae. Hay un mentor, una estrella, búsquelo, César Valls. Él plantea la psicología del lujo. Cuando se acaba la necesidad de Juan, empieza la necesidad del lujo. Porque humanamente necesitamos que los otros nos acepten, que nosotros nos reconozcan, que nosotros sepan que sí pudimos, que nosotros, único. Es humano eso. Entonces, si yo sé eso, yo toco esa hebra de provocar la foto, lo que estoy ayudando al otro, ojo, no a mí, ayudando al otro a que encuentre su plan. Y de paso, Juan se hace rico. Pero de paso. Lo que no puedo venir aquí y hacer las cosas sin tomar en cuenta todos estos datos, y otros más que ya vamos a ver, porque si no gasto el dinero en la dirección equivocada, gasté más, pero me quedé esperando los resultados. Entonces, ¿cómo yo me pongo profundo a pensar en el momento de los otros? Que no es igual que Juan, ni igual que Kety. Que quizás tienen mucho más dinero que ustedes, y le dan prioridad de otras cosas que ustedes en este momento no se están dando. Pero como ustedes parten de lo que ustedes han vivido, toman la decisión en base de razonamiento para no fallar, y hacen cosas como si todo el mundo fuera igual que nosotros. No son iguales. Y no vamos a querer. Ahora, sí van a haber cosas, como Juan dice, que coinciden. Lo primero que quiero escuchar es, ¿cuál es la historia de esto aquí? ¿Qué han pensado? ¿Qué han visto a cada uno? ¿Qué piensan hacer? Cuénteme un poquito cuál es el plan. Siento que él y yo estamos como en diferente pensar. ¿Me entiendes? Eso es lo que vamos a tratar de ponerlo todo el día. Sí, él tiene como una cosa en su cabeza y yo tengo otra cosa. Y quizás en cierto momento como que combinamos, llegamos. Pero en realidad en sí, no, porque yo veo muchas cosas. En televisión también te sigo mucho y veo mucho. Yo digo, wow, esto me gusta, esto me gusta. Pero yo sé que desde raíz, él tiene como algo más bajito que el estándar que yo tengo. En realidad, ya la casa está. Yo no sé si usted puede entrar y ver. Yo quería un concepto abierto. ¿Entiendes? Y mi fuerte, lo que yo quiero que en realidad sea bonito, piscina infinita, gazebo, todo, es esta área. Yo de verdad, mi fuerte para mí es el fácil, el área de recreo. Es lo que de verdad me llama, me gusta por todo lo verde y todo esto. Viene siendo, es una villa. Él empezó con una casita, ¿cómo fue? Nosotros diseñamos una casita como... El señor, yo creo que fue yo. Para el techo de sí. Y después como usó, que vamos a romper aquí. Y yo, Juan, va a cerrar más que sí, ¿no? Y yo, Juan, pero eso cuando traemos todo, dos motores, o sea, ¿eh? Y yo, pues vamos a romperla. La rompimos y la empleamos más. Lo diseñamos. Sí, entonces, con la terraza, la vi muy chiquita. Porque esto estaba allá, como se llamaba, allá adelante era. Y me dijo, vamos a ir adelante. Porque el solar era bien pequeño. Sí, la gente le va a parar, a suerte que yo no había vendido un pedacito, ¿entiendes? Yo he visto que está siendo muy chiquito, pero mi clóset tiene todavía diseñado. Pero sí, para una sola cama. Una sola cama funciona. Discúlseme, que está medio ronco, ¿ok? No, no. A mí me dio una gripe tan mala, que yo tengo un zumbido en la cabeza. Está bien. Pues sí, rompimos ahí. Y... Le dejó, le dejó un amarillo. Pero vamos a hacer el baño al lado. Para nosotros, y vamos a hacer el baño al lado. Y yo, está bien. Ahora está cambiando. Señor, sí, hasta ahora eso lo mismo tengo. En cuanto a diseño. Está la idea. Sí, sí, sí. Pero en verdad, lo que yo quiero es un concepto abierto. Quiero una buena fachada para adelante. Quiero el patio que tenga... No creo que sea una persona tan grande, porque va a ser algo... Quizá para Airbnb en un momento, pero también familiar. Las dos cosas. Que se adapte a nosotros. Porque nosotros no vivimos aquí. Y cuando venimos, venimos de vacaciones. Sí, sí. Yo tengo mucha familia, pero no creo que coincidamos todos para estar aquí. ¿En el mismo día? No, no creo. Esto vendría... Yo... Vendría... Esto vendría siendo como un área de descanso. Ya después de la ciudad, coger para acá, pasarse un par de días aquí y luego regresar a la ciudad o regresar a New York. Es como una... Como digo yo, en la capital o un departamento, una parada. Aquí, la villa, una parada. En Neiva, otra parada. Es algo... No es algo como para vivir eterno. No sé si me entiendes. Sí, perfectamente. ¿Qué dices, Juan? Yo... En realidad, en pocas palabras, nosotros hemos estado hablando y nos hemos estado aprendiendo de acuerdo. Que a nosotros nos interesa más el área de afuera que en realidad la estructura. Pero luego vamos a hacer una segunda. Ok. Nosotros nos interesa más algo bonito afuera que en realidad el concreto, para decirlo así. Porque las... No sé, usted va a mirar un poco adentro. Sí, lo vamos a ver ahora. Yo le voy a despedir. ¿Y la señora? ¿Qué dice? Bueno, yo voy con... Ella no. ¿Qué vende? ¿Qué vende? ¿Qué vende? ¿Qué vende? ¿Qué vende? Olvídate. Ella viene a disfrutarlo después. Ah, ¿también? ¿El señor? También. A disfrutar después. ¿Qué vende? ¿Qué vende? ¿Escucho, usted es dinero? ¿Arquitecto. ¿Arquitecto? Escúchame. O sea, usted no conoce raro, pero yo... Aunque yo soy de Río Verde. Río Verde, sí. Siempre he escuchado aquí que... Cuando llueve mucho se pone... el agua... Es por aquí que pasa. Sí, sí. Y esto es muy... Miren, que la erosión arrastra la capa que está de arriba. Sí. Yo no he hablado de erosión porque yo estudié aeronomía. Yo no lo decía. Pero arrastra, tiene tanta fuerza, que se lleva la capa de fuerte y de arriba. Y se lleva para allá. O sea, que con la piscina hay que evitar eso. No sé qué se va a inventar en las zanjas, ¿qué ha sido? En realidad, entonces, se le va a poner una pared, eso no va a... No, o sea, ¿ok? Ahí, por ejemplo, es importante, cuando vamos a iniciar a tomar decisiones, ve lo del punto de vista general y macro. Ah, Calderón, el objetivo, lo que buscamos, lo que yo espero de propiedad, es tener algo para cuando yo venga una vez al año de vacaciones y que a la misma vez ese algo me pueda servir en Airbnb para alquilarlo en los medios, en los buques, en Airbnb, para que lo que invertí yo lo saque. Claro. Ese es lo general. Es dos combinaciones que conviven. Es mixto. Sí. Entonces, dentro de esas cosas mixtas, parte de la atribución que tiene que tener la casa es ponerle un tiempo a cada cosa. Juan, si yo tomo el año, ¿cuántos días tiene un año? ¿Cuántos de esos días vamos a anual aquí, sentado, disfrutando de la casa, la familia? ¿Cuántos? ¿Una semana? ¿Verdad? ¿Mucho? Ahora, ¿cómo estamos en esa era? Pero ya después de la ver, quizá... En 50 años. ¿A qué vamos para allá? Entonces, cuando yo tomo y le doy un porcentaje a eso, Keti, y por ahí voy a empezar a ayudarlo, yo digo, ah, sí, la vamos a construir, pero de 365 días la voy a usar un 5%. El otro 95% necesito que la casa se ponga a parir dinero para que lo que invertí haga que esto me salga gratis. Entonces, comienza como un negocio, que es el 95%, y termina de paso siendo mi casa para cuando yo quiera. Entonces, el objetivo es un poquito al revés, cuando les pongo el tiempo. Porque ahora mismo nosotros, ustedes que están aquí, lo que tienen es el corazón puesto en el terreno. Por eso, pueden visualizar esos 5 días o esas 2 semanas que van a estar aquí como que van a estar el año entero y no van a estar el año entero. Entonces, mi trabajo es, ¿de qué forma yo hago que Keti y Juan gaten cero y que de paso tenga la casa según sus gustos, según sus sueños? Y voy a comenzar por lo general. Ustedes mismos me dicen, Juan me dice, ah, Calderón, a mí me gustaría que la parte del patio y la parte de la piscina sea lo mejor. Bueno, psicológicamente eso tiene un porqué. Vivimos en Estados Unidos, vivimos fuera, y lo que queremos es disfrutar del ambiente que evoca la paz de la vegetación. No queremos estar dentro de nada, porque estamos cerrados allá la vida entera. Cuando venimos para acá, queremos los contactos de ustedes. ¿De qué manera? Dentro del presupuesto. Entonces, le damos más azúcar a la parte donde ustedes encuentran más la vida, que lógicamente esa misma necesidad que evoca la parte campeste, la tienen Keti otros en Estados Unidos. ¿Cuántos de ustedes conocen en Estados Unidos que son de aquí, de la Vega? Muchísimos. Entonces, de esos, Juan, que uno conoce, cuando vienen aquí a Cutupú, ¿será que lo alquilarían para quedarse en fin de semana aquí? Claro que sí, porque buscan lo mismo, pero se le hace más sentido al que le hace la Juan, a Keti, que lo conocen, que le pueden hacer un caránfer, por Wester, por Falco, por Chase. Es fácil y estamos como que en familia, pero lo que estoy buscando es que esa renta... Entonces, ese debe ser el tema. Ahí. Yo no debería de meterle mucho tamaño a la obra. Ni siquiera de los pisos. Yo debería de coger ese dinero y ponerlo en el imán que hace que la gente disfrute igual que ustedes. No otro piso. ¿Por qué otro piso no? Porque el otro piso se va a pagar solo. Por ejemplo, uno se pregunta, Juan, ¿a qué país han ido aparte de aquí? Yo a México, a Barcelona. Y cuando yo voy a México, ¿a través qué voy? A conocer, ¿qué he conocido en México? Acapulco. La playa. La playa. La playa, los historios. Pero el imán es la playa. ¿Qué quiere decir? Que si me quitan la playa y me la ponen a otro lado, no voy a Acapulco. No voy. Si voy a Barcelona, si voy a España, yo quiero ver a la familia. Si voy a Milania, yo quiero ver el tema de la galería, la parte comercial. Si voy a Israel, yo quiero ver el muro de las lamentaciones. Si voy, si voy. Entonces, hay algo que me llama y que me llama. Entonces, si yo analizo lo que estamos en La Vega, que somos de aquí, que viven en Estados Unidos, lo que le llama es la parte abierta del patio, lo campestre, lo que evoca. Porque si comemos, y hay una piscina aquí, vamos a comer aquí, no vamos a comer adentro. Eso es lo que va a pasar. Porque, ¿por qué adentro? Si nos vamos a beber unos tragos, nos vamos a beber aquí de adentro. Entonces, lo que hago es lo siguiente. El chis de dinero que me queda, lo invierto aquí afuera para que esto sea la playa de la villa. Por lo que el otro ve en foto y dice, ¿sabe por qué le digo esto? La gente que viene aquí a Cuputú, no solamente tiene... Ah, ok, el pie de Santos Cerro. Los que vienen al pie de Santos Cerro, no crean que tienen como única opción la villa de Juan y de Kerti. Hay más opciones. Ahora, ellos van a elegir por foto. Porque acuérdense que ellos van a rentar de afuera para adentro. Cuando comparen las otras opciones que hay con simplemente la parte de piscina social afuera, que esto parece un mini hotel, independientemente del tamaño de la casa, independientemente del tamaño de la cocina, determinaciones, independientemente de la marquesina y todo lo que ustedes le pongan de ahí para allá, va a ganar aquí. Y por eso yo voy a cobrar más caro, porque voy a tener lo que se llama un monopolio temporal. Entendí la razón de ser que por qué voy a México. Entendí la razón de ser porque voy a España. Y entiendo la razón de ser porque vienen aquí a La Vega. Es el tema campestre, entonces. Es lo que llama. Es lo que llama. Porque es eso. Ahora, hay otras cosas que llaman, que no las hemos mencionado. Ahí es que está. No tengo esta paz en Nueva York. Aquí yo puedo, no la tengo. Si fuera en las 12 de la noche, y yo me encuentro en una manca aquí, no tengo a nadie aquí. Muy seguro. Entonces tengo que provocar que en las actividades que hago allá adentro, que duro más tiempo, tenga mucha vocación para afuera. No tengo que provocar que en las actividades que hago allá.